6.40 de esta mañana, 24 de diciembre del 2021, no pensé decirlo, qué rápido que pasó. Sí, rápido pasó este año, dice, siempre todo fue más caro en fin de año, el tema de los pasajes. Siempre fue 70 hasta Itagua, dice, y ahora le cobró 100.000 desde Ciudad del Este hasta Itagua. Ahí estamos entendiendo ya, muy bien. Con el siguiente vivo se van a dar cuenta que son nuestros televidentes lo que marcan la agenda informativa. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando en vivo desde Hacer Urbano, es verdad, Donela, para saber el horario de la recolección de basuras. Es importante siempre estos videos porque se genera definitivamente mucha basura, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo está, señor? Buenos días. Buen día. Buen día, Amalia. Buen día, Mariano. El saludo para la teleaudiencia. Así es. En las festividades, Navidad, Año Nuevo, más de mil toneladas. Así es. Más de mil toneladas. Y precisamente estamos en compañía de Pedro Bogado. Él nos va a explicar mejor. Él es el coordinador de los servicios de aseo urbano de la capital. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buen día. Diego, excelente. Muchas gracias por la visita. Amalia y a Mariano en el estudio y estamos para contestar cualquier consulta de la ciudadanía. Bueno, están trabajando intensamente. Estos días son clave. Es decir, hoy, mañana, el 31 y el 1. Sí. Estos son nuestros días pico en el año. Para darte un dato, hasta ayer nosotros teníamos recolectados alrededor de 14 millones 500 mil kilogramos de residuos. En un mes normal, para el 22, llegamos a los 10, 9 millones o 10 millones de kilos de residuos. Entonces, estamos en temporada pico y esperamos llegar a los 1 millón, 1 millón 100 en todo lo que es el 24 y también 1 millón 100 para lo que va a ser el 31 en todo ese día. Claro. A ver, Navidad, 25 de diciembre. ¿A qué hora arranca la jornada? ¿Todo es normal para el trabajador de esta unidad, Pedro? No, no. Es todo lo contrario. Es el día en el que tenemos el famoso operativo fin de año aquí en la Dirección de Servicios Urbanos y todo arranca a la una y media de la mañana. Van a temprano. Vamos a tener cuatro turnos de todos los servicios. Limpieza de plazas, limpieza de avenidas, limpieza en la costanera, en el microcentro, en los mercados principalmente por la generación de residuos, por el consumo masivo de las personas. Y también vamos a tener los servicios en barrios puntuales. Vamos a tener fiscalizadores que van a estar recorriendo los barrios y nos van a dar el ruteo de los barrios principales en donde pudo haber algún desfasaje o en donde se tuvo una generación inusual de residuos y que quedó en la calle ahora. Entonces, para hacer la limpieza en esos lugares puntuales vamos a estar, como te digo, desde mañana a la una y media de la mañana y la jornada va a terminar a las 10 de la noche de mañana. Por lo que estamos viendo, buena cantidad de volquetes, de compactadores, ¿alcanza con todo lo que se tiene, Pedro? Alcanza relativamente porque nosotros lo que estamos haciendo es sobreexplotando estos vehículos. Estos vehículos están preparados para trabajar alrededor de 12 a 15 horas por día y nosotros los hacemos trabajar alrededor de 18 a 20 horas por día. Entonces, eso hace disminuir su vida útil. Para paliar eso, estamos en proyectos del plan de la actualización de la recolección en la ciudad de Asunción, tanto domiciliaria como de shopping, supermercados, los mercados y plazas y todos los lugares donde se generen residuos. Queremos actualizar ese plan para darle una mayor vida útil a nuestros vehículos. Gracias, Pedro. Gracias por recibirnos. A las órdenes y cuando quieran consultar algo, estamos siempre listos y siempre para contestar las dudas de la ciudadanía y también le pedimos a los contribuyentes su apoyo. Que hagan su parte también. Por supuesto, su apoyo en quitar a la hora correspondiente, en el día correspondiente y no arrojar las basuras a la calle. Deberá tratar de buscar un basurero para poder eso, nos den una ayuda a nosotros para poder solucionar el tema de la limpieza en la ciudad. Gracias, Pedro Bogado, coordinador de la unidad de servicio de aseo urbano. Siempre tuve una curiosidad, Amalia Mariano, y me van a acompañar ustedes, sobre todo para conocer el sistema de los que trabajan. Julio, ¿va a te copio? Tranquilo, va. ¿Va a la puerta de ahí? Tranquilo, pa' y te. Bueno, ¿a qué hora arrancan ustedes? Tempranito, ¿eh? Tempranito arrancamos a las seis de la mañana, hasta las doce del día. A ver, ¿ustedes se manejan por silbido? Sí, por silbido. El ayudante te agarra la bolsa de basura y ya te silba allá. Bueno, ¿el silbido para entrar en marcha, cómo es? Y... ellos tienen todo su silbido cómodo. Y para parar también, ¿verdad? Y sí, también. Bueno, vamos, no puedo probar yo y hacerte el silbido a ver si entendemos. Dale. Dale. Bueno, vamos a probar acá con Julio. Vamos a ver... Vamos a ver si es que funciona el esquema. ¿Me siguen, Amalia Mariano, verdad? A ver. Te seguimos, Diego, claro que sí. ¿Te siguen? Siempre fue una curiosidad para mí esta cuestión, ¿eh? Y bueno... Ahí ya está, ¿eh? ¡Ja! ¡Qué nivel, che! Vos sabés que esta compactadora es una de las más nuevas, Amalia Mariano. Es un espectáculo. Y tienen 27... Ahí está, ahí ya está, sí, ahí. El silbido de tener la marcha, ¿eh? Bueno... Te voy a contar algo, Diego. Hay 27 compactadores, sí. Hace como 7 años, pero yo hice un informe así con ellos de noche y madrugada, era cuando eso. Y me acuerdo que yo me lo sé silbar, ¿verdad? Entonces le dije, ¿y qué hago? Yo no sé silbar. Le dije, ¿verdad? Me dice la otra opción, es me tener que golpear acá al costado, me dice el chofer. Entonces era golpear un poquitito acá al costado y él ya sabía lo que tenía que hacer. No, pero yo... ¡Oh, manuita! Y yo me puse el mamelúco y todo. No, y ¿sabes que en ese caso? Sí. En ese caso, Amalia, es importante hacer una grabación de un silbido. Entonces ahí en la edición... Ya tenés ahí a Amalia, está bien, está bien. Ay, ay, ay. Espectacular. Realmente, muy interesante. Y la ciudadanía tiene que también poner su parte. ¿En qué sentido? Sacar las bolsas de residuos, poner en el canasto de las basuras, frente a la casa, como corresponde, en los horarios correspondientes. No tirar en las calles, sobre todo por una cuestión. Eso después va en los sumideros, va en los desagües pluviales y generan serios inconvenientes con los raudales porque se colmatan estos servicios que tiene de manera subterránea también la capital, compañeros. Y también, Diego, aprender a clasificar la basura, algo que todavía tampoco en un 100% está instalado. Y esto ayuda, sobre todo, a prevenir accidentes con los recolectores. De repente la gente mezcla todo el vidrio, botellas, pone con las demás basuras y poder separar en lo posible los papeles, los vidrios y también los plásticos. Gracias, gracias por este contacto, Diego. Están a full en el WhatsApp con las preguntas. Qué gente trabajadora, qué gente trabajadora, Amalia. Realmente, gente muy trabajadora. Arrancan muy temprano, tienen que sufrir. Es un trabajo muy sacrificado. El calor de diciembre y enero es casi insufrible, pero ellos sí lo soportan. Así que toda nuestra energía positiva también para esta dirección de la Municipalidad de Asunción. Seguro que sí. Vaya nuestro saludo para todos ellos. Diego, gracias, gracias. Feliz Navidad por si no hablamos más después. Igualmente para vos, para Mariano y para todos los compañeros. Gracias, gracias, compañero. Bueno, vamos a seguir nosotros con más consejistas.